Directora del Instituto Internacional para la Familia de Doha, Qatar, y por supuesto al embajador, bienvenido a esta sede, a esta hermosa sede del Senado de la República que sin lugar a dudas enmarca la importancia de este gran evento. Y en México, por supuesto, que nos acompaña Mario Romo, director nacional de Red Familia, a quien agradezco su presencia y envío un saludo a todas y a todos los que están aquí presentes y a quien nos acompaña a través del canal del Congreso. Y hay que decirlo desde la Comisión de Organismos Internacionales, consideramos muy relevante que a dos años de que la ONU cumpla este 80 aniversario, refrendemos el compromiso con el sistema multilateral, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. En este sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso internacional que nos ha dado una gran guía a través de los 17 objetivos. Sin embargo, ahora ya nos encontramos a la mitad del camino, parece que fue ayer el 2015, pero estamos a la mitad y muy lejos de alcanzar la meta de estos ODS. Es por ello que abordar como parte de esta Agenda Internacional a la familia es de suma relevancia, ya que hablamos del pilar fundamental para el desarrollo de toda sociedad. Por lo tanto, quisimos y queremos alcanzar el desarrollo sostenible de nuestros países y necesitamos fortalecer a este núcleo familiar, a este cimiento de nuestra sociedad, que es la base del tejido social que desafortunadamente tan sólo en México y en algunas partes del mundo está muy destruido. Nos encontramos a un año, y sé que tuvieron una reunión previa del aniversario del Año Internacional de la Familia, que se celebrará en 2024, gracias a que la ONU en el 94, en la Asamblea General, decretó ese año como el Año Internacional de la Familia y estableció que dicha conmemoración se celebre cada 10 años. Así que espero que se estén preparando fuerte para dar un mensaje global que permita llegar a todos los rincones del mundo. Por eso, hay que visibilizar y mejorar la capacidad institucional de los países para abordar las soluciones problemáticas en relación a la familia y el desarrollo de las mismas. Desde lo público, y lo digo con mucha fuerza, desde lo público necesitamos diseñar políticas públicas y leyes que pongan en el centro a la familia, porque debemos apostar en invertir a la cohesión social, a la integración, a la estabilidad, a la pacificación y al desarrollo de nuestras comunidades. Por ello, que la Declaración de Venecia es un instrumento internacional muy relevante para abonar la construcción de ciudades familiarmente sostenibles y al cumplimiento de Agenda 2030. Para lograrlo, he insistido desde lo local, que es donde tenemos que ponernos a trabajar. Por eso, en febrero del 2022 presenté un exhorto para que todos los ayuntamientos de nuestro país suscribieran la Declaratoria de Venecia con el objetivo de construir un México familiarmente sostenible. Pero también es importante la participación de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y del intercambio de buenas prácticas internacionales. Por eso me alegra que estemos aquí reunidos, diversos países, con diversos sectores representados y con el acompañamiento del organismo internacional más relevante que es la ONU, porque desde aquí seguramente tendrán reflexiones muy importantes que nos guiarán y nos llevarán a tener mejores prácticas, a hacer mejores leyes, pero sobre todo a saber que lo que pasa en un país, si se hace una buena práctica, podemos reproducirlo en los nuestros. También me encantará escuchar a un año de recibir a Renata en el Senado, cuáles han sido los avances desde las Naciones Unidas en materia de familia en este que nos estamos preparando el año internacional de la familia 2024 y qué considera que será el tema más destacado para los miembros de la ONU. Concluyo recordándoles que cuentan siempre conmigo como una aliada con el Senado de la República, seguiremos trabajando a favor de estas prácticas que enaltecen a los países y por supuesto refrendamos el firme compromiso de que se traduzcan en mejores condiciones para las familias mexicanas y la construcción de un México familiarmente sostenible en el que nadie se queda atrás. Muchísimas gracias por estar aquí y estoy a la orden, como siempre, para escucharlos con atención. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Y muchas gracias a la presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales del Senado por su valioso mensaje. A continuación escucharemos las palabras del coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, el señor Peter Groman. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Un gran placer estar aquí hoy con ustedes para este importante evento. Un gran saludo a la senadora Nancy de la Sierra, presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales del Senado de la República. También quisiera saludar al excelentísimo señor Mohamed Al-Khubari, el embajador de Qatar aquí en México. A la señora Renata Kaczmarska, oficial de Asuntos para Familia en Naciones Unidas. Al señor Ignacio Socias, director de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia. Al señor Rodrigo Dalmaso, secretario de Juventud y Familia de Brasil. A la señora Charifa Noaman Al-Emadi, directora del Instituto Internacional para la Familia de Doha de Qatar. Al señor Mario Romo, al señor Juan Antonio López-Baljar y a todos ustedes, señoras y señores. Es, como he dicho, un gran placer estar aquí. Agradezco a la Comisión de Organismos Internacionales del Senado de la República por la Agenda de Eventos Conmemorativos en la ocasión del 78º aniversario de las Naciones Unidas. Para mí es un gusto participar aquí en esta presentación del 30º año internacional de la familia cara a su 30º aniversario que será celebrado en el 2024. Celebramos que el Senado aborde la importancia de las familias con relación a la agenda que Naciones Unidas acompaña, incluyendo con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues ello contribuye a concientizar sobre la incidencia que tienen las tendencias demográficas en las familias y llevar el enfoque de derechos del ciclo de vida, de género, interculturalidad y la interseccionalidad al centro de las políticas públicas, tratados o convenciones diplomáticas, así como a los debates que ocupan la labor del Senado. A respeto, quisiera compartir con ustedes algunos mensajes clave que espero contribuyan a contextualizar este 78º aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, en una época en la cual los tres pilares de Naciones Unidas, la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, están confrontados a crisis existenciales. Los conflictos higueros, con costos humanos inestimables y las violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, se han sumado a la crisis climática, los efectos de la pandemia aún no resueltos y a una crisis de deuda pública en ciernes debido al alza de las tasas de interés en las grandes economías. La intersección de estas crisis profundiza aún más la pobreza y la desigualdad entre naciones y entre grupos de población, castigando, como siempre, a los más vulnerables. Aunque algunos de estos conflictos y desafíos parecen lejanos, América Latina ha sido una región con un impacto muy alto de la pandemia en un crecimiento económico bajo, con tasas menores que durante la famosa década perdida y con un conflicto disperso de crimen y violencia que mata en promedio más que 350 personas por día. Estas tendencias llevan a flujos de migrantes y refugiados en el continente que no se han visto en otras décadas. A medida que los retos globales aumentan, la comunidad internacional parece incapaz de aunar los esfuerzos para reaccionar. En el 2015, al adoptar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, los países hicieron una promesa histórica para garantizar los derechos y el bienestar de todas las personas en un planeta sano y próspero. A mitad del periodo, el panorama de la Agenda 2030 es desalentador. De las 140 metas establecidas para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS, la mitad está lejos de alcanzarse y el 30% no ha experimentado avances o, peor aún, ha retrocedido por debajo de la línea base del 2015. De no adoptar acciones transformadoras que reorientan esta trayectoria, un 75% de las metas en América Latina está en riesgo de no cumplirse. En el marco de la Asamblea General, el mes pasado, los 193 Estados miembros de la ONU se dieron cita en la cumbre por los ODS y establecieron compromisos que respondan a las urgencias de la pobreza, al cambio climático, la recuperación de la COVID-19 y la necesidad urgente de reencauzarnos en el camino trazado hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Estados miembros adoptaron una declaración política por consenso con el objetivo de cerrar la brecha de implementación y acelerar la acción para lograr los 17 objetivos con un espíritu de multilateralismo inclusivo que ofrezca soluciones globales a nuestros retos comunes. Señoras y señores, vivimos en un momento crítico en la historia de la humanidad. Tenemos que superar las divisiones para poder enfrentar los grandes retos que amenazan nuestras sociedades, las guerras y la violencia, la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, y la pobreza y la desigualdad. Para estos retos solamente hay soluciones multilaterales. Solamente se superan cuando los países establecen objetivos comunes para los bienes públicos globales y cuando se respete el derecho internacional, cuya base, la Carta de las Naciones Unidas, conmemoramos en esta semana aquí también en México. Como ha dicho el Secretario General, comprometámonos con esperanza y determinación a construir el mundo mejor al que aspiramos. Somos un mundo dividido. Podemos y debemos ser Naciones Unidas. Quisiera agradecer otra vez al Senado de la República por incluir y velar por el bienestar de la población y de las familias mexicanas. Contamos con todos y cada uno de ustedes para contribuir a hacer realidad esta aspiración colectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Peter Grumman por este mensaje de unidad. Y aprovechamos este espacio para saludar y dar la bienvenida al director general del Instituto de Análisis de Política Familiar, Juan Antonio López Ballarg. Damos ahora el uso de la voz a la señora Renata Kaczmarska, oficial de Asuntos para la Familia en Naciones Unidas. Bienvenidos a este evento. Primero quisiera agradecer muchísimo a la senadora para ver este evento y también el evento del año pasado y todo su apoyo que nos consiguió. Y hay muchas personas que yo estoy colaborando con, por ejemplo, Juan Antonio con su instituto, Ignacio con la AFD, la señora Elamadi, que es nuestro contribuidor a reunión que vamos a tener mañana, jueves y viernes. Vamos a tener una reunión regional sobre cambios demográficos en América Latina. Y tenemos también aquí expertos que van a hablar sobre este tema. Y este 30º aniversario del Año Internacional de la Familia nos ha dado mucha oportunidad para enfocarnos en políticas familiares en que quieren abordar los temas de megatendencias de nuevas tecnologías, urbanización, migración, cambios demográficos y cambios climáticos. Es que el mundo está evolviendo cada día muy rápidamente y las familias deben ajustarse a estos cambios y necesitan apoyo. Necesitamos protegerlos y empoderarlos. Entonces, para nosotros es muy importante saber qué pasa en todas las regiones del mundo. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con el impacto de esas megatendencias a las familias? Pienso que se deben desarrollar mejores políticas familiares porque estamos haciendo algo para la sociedad, no solamente para las familias. Las familias contribuyen a cohesión social, integración social y este papel debemos destacar cada día y debemos empoderar a las familias que pueden hacer sus funciones, que pueden que funcionen bien. Y pienso que este enfoque familiar nos puede ayudar mucho. Porque a veces no la tenemos, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida de esos amigos que tenemos aquí que nos apoyan en nuestros esfuerzos para tener este enfoque familiar en políticas sociales. Muchas gracias a todos. Por supuesto, muchas gracias a la Oficial de Asuntos para la Familia de la ONU por su valioso mensaje. Es el turno del señor Ignacio Sosias, director de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar hoy aquí. Yo pienso que a todos nos anima mucho, senadora, este evento para continuar con la labor que estamos haciendo por todo el mundo. ¿Para qué organiza Naciones Unidas un año internacional? Pues yo he estado buscando algún documento que lo diga y lo he encontrado. Para cuatro cosas. Primero, para concientizar. Segundo, para movilizar. Tercero, para cooperar. Y cuarto, como es lógico, para actuar. Y esto es justamente lo que estamos haciendo aquí hoy y lo que llevamos haciendo bajo la guía y con la ayuda de Renata Kasmarska, de otras entidades de Naciones Unidas y de otras organizaciones de la sociedad civil durante ya algunos meses. Hemos organizado para este año internacional, con, por supuesto, con la participación de, como he dicho antes, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y otras organizaciones, particularmente, en especial, el Instituto de Doha, encuentros de expertos en Oriente Medio, en Sudáfrica, en Europa, ahora en América Latina, próximamente en Asia y quizá, quien sabe, también en Australia, con la idea de poder responder a los retos que tiene la familia actual de una manera realista y efectiva. Por eso, creo que no está de más recordar muy brevemente cuáles fueron los principios que se enunciaron al crear el Año Internacional de la Familia en 1994. Y los voy a decir muy brevemente, pero creo que muy significativamente. El primero, mostrar que la familia necesita una atención especial para cumplir su función social. Segundo, conseguir abarcar y atender las necesidades de todas las familias. Tercero, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona en el ámbito de la familia. Cuarto, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres dentro de las familias. Quinto, y me parece que es muy importante, también por lo que decía la senadora, poniéndole enfoque principal en los niveles locales y regionales, porque es desde donde más efectivamente se puede llegar a las familias. Y, por último, apoyando siempre a las familias en el cumplimiento de sus funciones, en lugar de proporcionar sustitutos para dichas funciones. Me parece que todos sabemos perfectamente que después de un siglo entero de experimentos sociales, vemos que la familia tiene su función, tiene su sitio, tiene su importancia y que merece la pena que entre todos le ayudamos a cumplir. Agradezco también mucho la presencia, por supuesto, del señor Peter Grossman, que con esto nos anima también a continuar, de Rodrigo del Maso, que es secretario de Familia del Instituto Federal y me parece que también una persona muy colaborativa y con mucha iniciativa. Y, por supuesto, de Mario Romo, director de Red Familia y de Juan Antonio López Valjar, que es en realidad el que nos ha convocado a todos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ignacio Sosas por puntualizar estos seis pilares de la función de la familia. Continuamos ahora con la intervención del señor Rodrigo del Maso, secretario de Juventud y Familia de Brasil. Señoras y señores, buenas noches a todos y a todas. Antes de hablar, gostaria de pedir desculpas por no hablar muy bien español y voy a intentar hablar algo sobre lo que estamos haciendo en Brasil. Bien, es un gran honor estar aquí para hablar de un tema de extrema importancia, la relevancia de la familia para el gobierno federal, estatal y municipal en Brasil. La familia es la célula de madre de la sociedad y su papel es inegablemente fundamental en la construcción de una nación fuerte y cohesionada. Nuestros gobiernos, sí a nivel federal, estatal y municipal, tienen un compromiso no negocial con la promoción del bienestar social y dentro de ese contexto la familia juega un papel crucial. Es en las familias donde los valores, la educación y los principios se transmiten de generación en generación. Son ellos que dan forma a los ciudadanos que comprometen nuestra sociedad. Hoy, es oro mencionar que Brasilia es signataria de declaración de Venecia, un compromiso que subraya la importancia de promover el bienestar y cohesión social a través del fortalecimiento de la institución familiar. Además, es con grande entusiasmo que anunciamos el lanzamiento en 2024 del Observatorio de la Familia Sostenible como deslojitos en conmemoración del 30º Ano Internacional de la Familia. Ven como queríamos también sediar un encontro mundial de ciudades signatarias de la Declaración de Venecia en Brasilia. Dito esto, este observatorio que vamos a lanzar el año que viene tendrá como objetivo supervisionar y aprimorar políticas e iniciativas que prueban el bienestar de las familias en nuestra capital. Estamos comprometidos en crear entorno propicio para que las familias crezcan y prospere, garantizando un futuro más prometedor para las naciones vindas. Es en ese sentido que quiero agradecer al doctor Ignacio Sosias, al doctor Juan Barrugán y a la senadora Nancy de la Sierra por su incansable apoyo a los asuntos familiares en México. Su dedicación, senadora, es un ejemplo del compromiso del Senado de la República Mexicana de fortalecer las familias y en consuencia fortalecer la nación. En resumen, la familia es la base de nuestra sociedad y todos los gobiernos tienen el deber de apoyar y fortalecer esta institución. Brasilia, como firmante de la Declaración de Venecia, con un salmiento del Observatorio de la Familia y Sostenible, creamos que estamos dando pasos significativos en la dirección correcta. Trabajamos juntos para construir un mundo en que cada familia pueda prosperar y contribuir a un futuro más brillante para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos las valiosas palabras del señor del Mazo. Bien, damos ahora el uso de la voz a la directora del Instituto Internacional para la Familia de Doha, Qatar, Sharifa Noaman Al-Emadi. Thank you very much. Sorry, I will speak in English. I don't know how to speak Spanish, but I will learn because I liked it too much. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm pleased to be with you today in this welcoming cocktail and a preparation for the 30th anniversary of the International Year of the Family. In the preparation for the 30th anniversary Year of the Family, I'm delighted to be representing the Doha International Family Institute as we collaborate with partners in the organization of the Latin American experts. In nuestra cooperación con los países amigos y la cooperación en América Latina y todos los expertos. Hold in partnership with the Institute of Family Policy Analysis en México tenemos relaciones con el Instituto de Análisis de Políticas en torno a la familia en México UN Department of Economic and Social Affairs y también en las Naciones Unidas para los Asuntos Sociales y Familiares y la Federación Internacional para el Desarrollo Sostenible. Through the years, Qatar has actively supported and celebrated the International Year of the Family. A través de los años en Qatar se han celebrado en varias ocasiones eventos en favor de la celebración del Año Internacional de la Familia. My sentence is shorter. I'm sorry. My sentences is shorter than Spanish. Spanish is very... Just joking. ...y noto que en español es bastante extenso. Notably, in 2004, we hosted the Doha International Conference for the Family under the Patronage of the Her Highness, Sheikha Mouza Bint Nasser, Chairperson of the Qatar Foundation. ...sustentada por la Fundación de Qatar. Todo esto fue a favor de la Organización para las Familias. Sorry. Since its establishment, Doha International Family Institute has been at the forefront of global efforts to advance family research and policies. Desde su fundación, este instituto se ha encargado del patrocinio y la investigación y establecer políticas en favor de las familias. Over the past 17 years, Doha International Family Institute has been a global policy and advocacy institute actively contributing to the knowledge on families and evidence-based policies at national, regional and international level. Durante los últimos 17 años, este instituto se ha encargado de establecer políticas y programas a nivel federal, estatal municipal. Difi has played a crucial role in pushing for policy change to support families not only in our region but worldwide. Promoviendo los cambios y también el establecimiento de políticas para promover el bienestar de las familias no solamente en nuestra región sino a nivel mundial. We have been actively engaged to generate evidence not for policy change to support families in our region and all over the globe. In 2014, we organized the International Conference on Empowering Families, a Pathway to Development to commemorate the 20th anniversary of the International Year of the Family. In 2014, we had a celebration para promover el trabajo en favor de las familias y hacer también los preparativos para el año internacional de las familias en ese año. This conference resulted in the Doha Call to Action, a landmark document that called on government to empower and enable families to contribute to sustainable development. en esa ocasión se hizo un llamado a los organismos para apoyar a las familias y para de esa forma contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad. Therefore, in a year's time, the International Conference commemorating the 30th anniversary of the International Year of the Family will take place under the theme Family and Contemporary Megatrends. En un año, esto va a retomar esos esfuerzos y continuar la tendencia. Shipping technological, migración, urbanización, demográfica y cambio climático para proteger y empoderar a las familias. Y trabajando en diferentes rubros en la protección al ambiente, el desarrollo social, la protección a las familias. En fact, last week, we concluded a briefing session as a side event to the third committee at the United Nations Headquarters in New York. En Nueva York, la semana pasada, apenas se celebró una reunión en preparación para los trabajos para dicha celebración. We officially announced that the International Year of the Family will be hosted again by the state of Qatar from October 29 to 31st, 2024. Y se decidió que nuevamente Qatar será la sede para la celebración de ese año internacional en los días 29 y 30 de octubre del próximo año, 2024. And again, we'll organize by the Doha International Family Institute in partnership with the Ministry of Foreign Affairs, UNDISA, and in collaboration with our esteemed partner. Y se celebrará todo esto bajo los auspicios de sus asociados y también el ayuntamiento de Qatar. We are here today in Mexico for the Latin American Export Group meeting to further understand and build on the region's findings in relation to the family and megatrans. Estamos aquí en la región de Latinoamérica para generar esfuerzos y para poder trabajar en la región conjuntamente en todos estos objetivos. And we will be holding additional regional meetings in Asia and other region next year. All this evidence and intellectual discussion will contribute to the development and organization of the conference agenda as well as outcomes. Toda esta evidencia todos estos trabajos y resultados trabajarán en favor del objetivo en favor de las familias. Finally, we will come you to our beautiful Doha the capital of Qatar in October 2024 a family friendly destination that promotes the inclusion of all family members in conferences and events. Los esperamos el próximo año en Qatar para que visiten el organismo y nos ayuden a promover en una ciudad que es totalmente amigable y con igualdad en cada uno de los miembros de las familias. And we welcome you and your family to be part of our global conference. Esperamos que nos visiten junto con sus familias y sean parte de la conferencia mundial de ese año. And closing and thank you all for joining us today and I look forward to learning about the Latin American region. Les agradezco mucho por habernos dado la bienvenida aquí y espero poder aprender mucho más sobre la región latinoamericana. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Sharifa Noaman Al-Emadi por sus valiosas palabras y por supuesto su grata invitación para visitar su país. Muchas gracias. Nos dirige ahora su mensaje el embajador de Qatar en México el señor Mohamed Al-Kuhwari. Salamu Alaikum Buenas noches La paz sea con ustedes y todos los pueblos del mundo Distinguidas y distinguidos presentes honorables invitados. Me abocian temas como la mujer la duplomasia y el duporte. No obstante el tema de la familia me permite conectarme con mi verdadero ser lo que lo convierte en el más importante para mí representa mi esencia como ser humano hombre y profesional toda mi vida ha surgido en el seno de una familia árabe y musulmana de la cual tengo muchas experiencias para compartir esta familia se fundamenta en valores de dedicación respeto y protección principios que no sólo definen mi vida sino que también moldean la vida de la mayoría de la población qatarí en tal sentido es un honor dirigirme a todas y todos ustedes hoy para hablar sobre un tema de gran efecto en nuestra cultura en la sociedad qatarí en el mundo islámico en general la importancia de la familia me gustaría comenzar con el segundo capítulo de la constitución qatarí sobre los principios rectores de la sociedad donde el artículo 21 reza la siguiente la familia es la base de la ciudad su cimiento fundamental es la religión la ética y el patriotismo la ley regulará los medios adecuados para su protección la consolidación de su estructura fortalecimiento de sus vínculos y la protección de la maternidad la infancia y las vejas dentro de la misma ahora bien en el islam la familia es la piedra angular de la sociedad y un pilar esencial de la vida de cada persona es un valor que sembramos y defendimos en Qatar con gran pasión y hoy quiero compartir con ustedes porque la familia es tan significativa en nuestro país y en nuestra fe a continuación me destacaré algunas de las ensañas clave de Mahoma Mohammed sobre la familia el matrimonio como mitad de la fe nuestro profeta Mohammed la paz y las bendiciones seían con él nos enseñó que el matrimonio es la mitad de la fe lo que significa que es una parte principal de la vida religiosa de un musulmán fomentó el matrimonio como una forma de alcanzar la plenitud espiritual y la paz interior responsabilidades compartidas nuestra religión indica que el esposo y la esposa tienen responsabilidad mutua en el matrimonio el trato repitoso la comprensión y el apoyo entre los dos son fundamentales para mantener un matrimonio saludable protección y cuidado de la familia nuestra fe marca la importancia de que el esposo sea el protector y proveedor de la familia y que la esposa sea la cuidadora del hogar estas responsabilidades se ven como una bendición y no como deberes la importancia de la maternidad nuestra profeta elevó la maternidad a un nivel de gran importancia en el islam en numerosos hadises tal como el jannah expresa la idea de que el paraíso se encuentra bajo los pies de las madres destacando el respeto y la reverencia hacia las madres educación de hijas y hijos nuestra religión anima a los padres a brindar una excelente educación a sus hijos y hacer modelos a seguir en términos de fe y moral la educación es un derecho y una responsabilidad de los padres y madres resolución basífica de conflictos nuestro profeta nos enseñó la importancia de resolver los conflictos familiar de manera basífica y sin violencia la unidad y el compenserismo nuestros valores destacan la importancia de la unidad y el compañerismo en el matrimonio esposas y esposos deben hacer como vestidora el uno para el otro dandóndose dandóndose apoyo y protección en el islam la familia es vista como una institución sagrada una fuente de amor apoyo y estabilidad en la vida de cada individuo el profeta mohammed nos enseñó que el matrimonio es mitad de la fe y que la familia es el núcleo de la comunidad musulmana en Qatar la familia se considera el pilar central de nuestra sociedad nuestra cultura valoran la unión el respeto y el apoyo entre los miembros de la familia crecer en un entorno donde se fomenta la unidad familiar fortalece los lazos emocionales y facilita un cimiento sólido para el bienestar la familia en Qatar no sólo una unidad de convivencia sino también un sistema de apoyo los lazos familiares son tan fuertes que las familias comparten responsabilidades en la crianza de las y los hijos el cuidado de los ancianos y la toma de decisiones importantes esto promueve la unión y la estabilidad y la armonía en nuestra sociedad respeto a eso les comento que mi familia semanalmente sirve una para tratar temas familiares como juntos comer juntos y darnos apoyo uno al otro es una tradición familiar y comemos algunas veces en mi casa en Qatar chilaquiles enchiladas de tres moles y chile enogada para todo el año en tiempos de desafíos como lo que hemos enfrentado recientemente la importancia de la familia se hace aún más evidente la pandemia mundial nos ha recordado la necesidad de apoyarnos mutuamente y cuidar de nuestros seres queridos la unidad familiar ha sido un refugio un lugar podemos encontrar consuelo y fortaleza en medio de la incertidumbre en Qatar valoramos la educación y el respeto a las tradiciones culturales y la familia es el lugar donde se transmiten estos valores de generación en generación enséñenos a nuestros hijos a respetar a sus padres y ancianos a valorar la hermandad y apoyar el bienestar de la comunidad yo antes de besar mi casa al llegar a mi país tengo que ver mi madre aún recuerdo en tiempos de pandemia por temor a contagiar mi madre no podía darle los besos y abrazos que merecía me vi en la necesidad de besar sus pies porque sin hacerlo me sentía incompleto y con un vacío en resumen en Qatar aún siendo un estado soberano todas y todos los cataríes nos sentimos una sola familia saben ustedes en Qatar no contamos con centros de asilo para los adultos mayores no existe en nuestras costumbres y valores como sociedad dejar de lado a los mayores después de dar lo mejor de su vida a su familia tal como lo establece en nuestra libro sagrado el corán en la Esto es un versículo. De adoración y el deber de ser bondadoso y respetuoso con los padres, especialmente en sus viejas, evitando expresiones de desprecio y tratándolos con dignidad y habilidad. A medida que avanzamos en un mundo en constante cambio, es esencial recordar que la familia constituye el núcleo de nuestra sociedad y es un componente principal de nuestra identidad qatarí. Son nuestros lazos familiares los que moldean nuestro carácter y definen nuestro legado. Sigamos nutriendo y fortaleciendo estos vínculos, pues representan un patrimonio invaluable que transmitirnos a las generaciones futuras, tanto como mexicanos y qatarí. Agradezco su atención y participación en este importante encuentro. Que la paz y las bendiciones de Dios acompañen a todas las familias mexicanas y qataríes. Que viva México, que viva Qatar. Gracias. Agradecemos al embajador de Qatar por compartirnos el significado de la familia en su país con todos estos valores que señala. Muchas gracias. Escuchemos ahora la participación del director nacional de Red Familia, el señor Mario Romo. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en nuestro país esta reunión con personalidades de todo el mundo. Y yo quiero simplemente, aprovechando la oportunidad de esta celebración, decir que la familia comúnmente se vuelve noticia cuando algo sale mal en los medios de comunicación. Es decir, cuando la familia fue un problema y no una solución. Aunque sabemos que son más las familias que aman y sacan adelante a sus hijos, hace más ruido un árbol que cae que un bosque cuando florece. Por razones que no tengo tiempo de explicar, la familia ha perdido relevancia pública. La damos por hecho. Se ha vuelto un asunto privado. Sin embargo, la familia se quedó con la mejor parte. Formar a las nuevas generaciones de los seres humanos. Por otro lado, las políticas públicas actualmente se han vuelto individualistas y fragmentadas. Por eso, las políticas públicas con perspectiva familiar, impulsadas por los miembros firmantes de la Declaración de Venecia, y en nuestro país, de manera muy relevante, Juan, por el Instituto de Análisis de Política Familiar, que dignamente encabezas, se vuelven inaplazables. A los 30 años del Año Internacional de la Familia y 75 de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay mucho por hacer para que los derechos establecidos de esta carta sean una realidad para cada familia, sin importar su nacionalidad. Doy solamente dos ejemplos y que atañen mucho a la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. En el Congreso, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, estamos justo hoy en una discusión para disminuir la jornada laboral de 48 horas a 40 horas por semana. Tal vez algunos de ustedes que son de otros lugares no lo saben, pero México, de los países de la OCDE, es el país que más horas trabaja y menos productivo. Y aún así, en esta discusión, el representante de los organismos empresariales de nuestro país, que son, hay que decirlo, quienes han más presionado para que esta jornada laboral no se reduzca y los padres de familia no podamos pasar más tiempo con nuestros hijos, se aventó a decir lo siguiente, y cito, no tienen llenadera. Otro ejemplo, el artículo 26, establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esto, si no fuera trágico, sería un chiste en nuestro país. Con la última reforma, así le llaman, educativa, que estamos viviendo, se nos ha negado este derecho rotunda y totalmente a los padres de familia. Somos tal vez de los pocos países que tenemos un texto único, un libro de texto único, en donde se impone una sola visión y se pretende adoctrinar a nuestros hijos sin que los padres de familia podamos hacer gran cosa. Pues bien, mencionando sólo estos dos ejemplos, yo sólo quiero decir y hago votos para que este evento sirva como corte de caja, que sirva como trampolín para poner a la familia en el centro de los esfuerzos multilaterales para que los países miembros de las Naciones Unidas vuelvan vida en sus propias naciones estos derechos proclamados, especialmente yo siendo mexicano en México. Y promuevan así que las familias cumplan, cumplamos, mejor con nuestras responsabilidades, pero también que gocemos de estos derechos inalienables. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias al señor Romo por sus valiosas reflexiones y este llamado a la ONU por los derechos de la familia. y bien para cerrar la presentación del trigésimo año internacional de la familia 2024 tiene la palabra el director general del Instituto de Análisis de Política Familiar, el señor Juan Antonio López Valjar. Muchas gracias y muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Es un gusto poder encontrarnos con tanta gente comprometida con el bienestar familiar y convencidos de que lo que sucede en un hogar familiar no repercute solamente en esa casa, sino va a repercutir en el presente y futuro de toda una comunidad. Hoy en particular creo que es un momento de reconocer y agradecer primero a nuestros invitados internacionales que han hecho el viaje desde diferentes países. Me gustaría iniciar con la doctora Renata Kaczmarska, directora del programa de Familia de Naciones Unidas, Ignacio Sucías, representante de la International Federation for Family Development y Rodrigo del Mazo, que nos acompaña ese titular de la Secretaría de la Familia de Brasil, con quienes hace unos días tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con alcaldes y alcaldesas de nuestro país, 30, de 30 municipios, para poder promover políticas que ayuden a las familias a salir adelante, a lo que nosotros le hemos llamado ciudades familiarmente sostenibles. También quiero agradecer a la doctora Sharifa, directora del Instituto Internacional de la Familia de Doha, Qatar, y también a la embajadora de Qatar que nos acompaña el día de hoy, y junto con ellos también a expertos que nos acompañan de toda Latinoamérica que llegaron el día de hoy, hicieron un largo viaje desde Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Jamaica, y con quienes el día de mañana estaremos realizando una sesión de trabajo para poder analizar cómo se encuentra la familia en nuestra región, que es Latinoamérica, y así aportar nuestra labor a lo que se generará como reporte del Año Internacional de la Familia de Naciones Unidas en 2024. Y por último, ya aterrizando más en nuestro país, agradecer a la senadora Nancy de la Sierra que nos reciba como siempre con los brazos abiertos en esta sede del Senado y a Mario Romo, director de Red Familia que ha apoyado mucho la labor del Instituto de Análisis de Política Familiar y a cada uno de los presentes que son miembros de la sociedad civil, de partidos políticos, legisladores locales y federales que sabemos que comparten esta visión que en la familia se construye el futuro de nuestro país. Ahora bien, hemos escuchado ya en distintas participaciones que 2024 a nivel internacional es un año muy importante, es el año internacional de la familia y creo que sobra decir para quienes formamos parte de esta comunidad mexicana que en 2024 también será un año muy importante en términos políticos y sociales para nuestro país. Va a haber un cambio importante, cambia la presidencia de la República, cambian 500 diputados federales, 128 senadurías, entre muchos cargos más a nivel federal y a nivel local. Entonces, lo que hicimos en el Instituto de Análisis de Política Familiar es generar una propuesta para poder aprovechar, permítame la expresión, estas dos coyunturas tan importantes que si vamos viendo no suceden siempre, que sea el año internacional de la familia y además un proceso electoral tan importante para nuestro país. Es por eso que brevemente compartiré de qué se trata esta propuesta. Primero, reconocer que el primer semestre vamos a buscar la importancia que tienen que las plataformas electorales y las propuestas de quienes van a aspirar a cargos públicos de todos los partidos generen campañas con visión familiarmente sostenible y pasando la elección actuar en consecuencia y que se diseñen políticas, leyes, agendas legislativas, planes de desarrollo con visión familiar. Y quisimos hacerlo muy breve, muy sencillo, tratando de contestar tres preguntas. Tres preguntas de cómo poder generar una propuesta de campaña hasta una política pública familiarmente sostenible. Y la primera de ellas es qué está sucediendo en los hogares familiares en nuestro país y lo que hemos definido junto con la IFFD como los tres tipos de pobreza en la familia. Primero, la pobreza económica que se conoce que en muchos, de hecho, hasta ahora, el 41% de los hogares en México sufren algún tipo de pobreza, ya sea por falta de servicios, por falta de vivienda, de ingreso digno o varias de las anteriores. Y por si fuera poco, que el 54% de los padres y las madres de familia que trabajan en este país lo hacen desde el empleo informal. ¿Esto qué quiere decir? Que ese padre o esa madre de familia que salió a trabajar hoy, con lo que hoy ingresó, va a darle de comer a su familia el día de mañana. Y si hoy se enferma, se accidenta o pasa alguna eventualidad, mañana no va a poder dar el ingreso a su hogar. Entonces, hay que reconocer que una familia sostenible, pues lo primero que requiere es una vida digna y un ingreso necesario. Porque si no se da, nos lleva al segundo tipo de pobreza que es la pobreza de tiempo. ¿Qué sucede? El padre o la madre o ambos cuando vamos a formar parte del hogar salen a trabajar pero buscan un segundo ingreso o hasta un tercer ingreso, lo que le llamamos también la segunda o la tercera jornada laboral que genera que pues al menos se tenga lo necesario para subsistir pero menos tiempo para convivir en familia. La pobreza de tiempo es una pobreza poco visibilizada pero que afecta igual que la pobreza económica. Hoy en México nuevamente padres y madres que trabajan llegan a pasar hasta 800 horas al año en el transporte público. Si lo convertimos a meses del año estamos hablando de un mes entero 24-7 en la micro, en el metro, en el autobús para llegar a su trabajo. Y el 10% de hogares que menos ingresan el último desil invierte hasta la tercera parte de su ingreso en el transporte para llegar a su trabajo. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo la pobreza de tiempo no solamente le quita la oportunidad a las familias de convivir sino que hace más grande la pobreza económica. Cuando la pobreza económica y la pobreza de tiempo conquistan tristemente un hogar, el tercer tipo de pobreza no va a tardar en llegar que es la pobreza de afecto, generando situaciones de estrés, de violencia, de fragmentación y de abandono. Hoy, por ejemplo, hay que reconocer también que en México cada día se reportan ya tres casos de suicidio infantil y cada minuto se generan tres casos de violencia dentro del hogar. ¿Todo esto a qué nos lleva? Primero, como decía, a reconocer qué está pasando en los hogares, en las familias de nuestro país, comprender para que después podamos dar el segundo paso, hacer una propuesta. La sociedad, las familias están ávidas de propuestas concretas y una visión clara de cómo queremos ver a las familias y a eso le hemos llamado las familias sostenibles, que en resumen lo que podemos decir es una familia sostenible es aquella que tiene lo necesario no sólo para salir de la pobreza, sino para aspirar a una vida digna en términos económicos y materiales. Pero además es una familia funcional, no una familia perfecta, porque sabemos que esa no existe, pero una familia que tenga las capacidades mínimas y el tiempo suficiente para convivir y para trascender en familia. Eso que le llamamos atacar la marginación y promover la funcionalidad es lo que aspiramos y queremos compartirles promover para las familias, aspirar a ser familias sostenibles. Y tercero, propuestas concretas. Y aquí no habrá que inventar el hilo negro, aunque siempre habrá que estar innovando, vamos a encontrar que la ONU, la IFFD y la UNICEF hicieron un estudio para ver qué tipo de políticas impactan más en ciertos objetivos del desarrollo sostenible y son básicamente seis. No voy a ahondar mucho en cada uno de ellos, sólo decir que podemos promover políticas para combatir la pobreza familiar, lo de ese uno, para promover la salud desde la familia. Hoy sabemos que existen muchas situaciones y problemas en salud pública, pero qué pasaría si hiciéramos partícipes a las familias para tener hábitos y prevenir antes de lamentar. tercero, el tema de educación de calidad. Ya decía Mario Romo el tema de la participación de padres y madres. De acuerdo a diferentes estudios nos hemos encontrado que cuando un padre o una madre lee 10 minutos al día con su hijo o su hija, este niño va a tener mejor rendimiento escolar y esto va a repercutir no solamente en el salón de clases, sino en la capacidad de aprendizaje de ese niño el resto de su vida. Cuarto, el tema de la importancia de los roles de mujeres y hombres o madres y padres dentro del hogar. El hecho de que podamos hacer más partícipes a ambos en la realidad del hogar es algo muy importante porque padre y madre son igual de importantes tanto en el hogar como en la formación de las nuevas generaciones. Del objetivo de desarrollo sostenible 8 que es el de trabajo decente, promover el balance de trabajo familiar. Parecieran acciones sencillas pero que tiene una repercusión enorme. Un ejemplo simplemente, nos hemos encontrado que cuando un padre o cuando los papás están comiendo al menos tres veces a la semana con su hijo, este niño va a tener diez veces menor riesgo de consumir alcohol, tabaco, drogas en el futuro. Fíjense cuánto presupuesto de seguridad pública y de salud podríamos ahorrarnos si lográramos que los padres comieran con sus hijos un poco más a la semana. Y el último, pero no por eso menos importante, el objetivo 16 sobre la construcción de la paz a través de programas de crianza positiva, de resolución pacífica de conflictos, entre muchos otros. Por tiempo no me alargaré más, pero seguramente nuestro equipo les habrá hecho llegar este pequeño folleto en donde se podrá conocer un poquito más a detalle qué acciones se pueden promover antes y después de la elección. Antes, porque reconocemos que es un gran momento para posicionar temas en la agenda, pero igual lo más importante después para que se hagan realidad. En conclusión, nuevamente agradecer a cada una de las personas que nos acompañan. Es bien importante reconocer que el tema de familia trasciende fronteras y aunque haya diferentes contextos sociales, culturales y económicos, el bienestar familiar siempre tendrá que estar al frente y al centro de la agenda. Agradecerles y seguiremos promoviendo a que México sea un país familiarmente sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Juan Antonio López Valjar por poner a la familia sostenible como una aspiración para un mundo mejor. Muchas gracias. Bien, finalmente le pedimos a nuestra anfitriona, la senadora Nancy de la Sierra, nos dé las palabras de clausura en el marco del 78 aniversario de las Naciones Unidas. Pues, primero decirles que son bienvenidos no solamente a México, porque muchos vienen de diferentes lugares, sino a esta hermosa casa que lo recibe, que es la casa del federalismo. Y ojalá y se den el tiempo para dar una hermosa vuelta, porque tenemos arte y cultura en cada uno de sus muros. Tenemos a Belisario Domínguez, que es un emblema del Senado de la República, uno de los más importantes senadores en su momento que se atrevió a alzar la voz y hablar de los derechos y de la comunicación. Así que bienvenidos, disfruten esta noche. Yo me voy a tener que retirar, porque en el Senado de la República estamos atendiendo no solamente el tema de lo que está sucediendo hoy en Guerrero y decirles que seguramente muchos de ustedes han visto Acapulco como un lugar de destino paradisiaco para pasar unas felices vacaciones, pero hoy Guerrero está aislado, está incomunicado y está devastado. Por eso tenemos que ver de qué manera el Senado de la República puede ayudar y coadyuvar a que por lo menos sepamos qué es lo que está pasando en este hermosísimo estado que hoy está sufriendo y seguramente muchas familias están sufriendo la devastación del huracán Otis. Y por otro lado, también me tengo que retirar, ya como si siguen la fiesta como a las seis de la mañana, me avisan por dónde para que los alcance, porque tenemos la aprobación de la ley de ingresos en el Senado nos toca discutir. Por supuesto, habrá un gran debate, desafortunadamente, y lo digo con toda la responsabilidad de lo que esto implica, a veces no muy productivo, pero sí de mucha necedad y obediencia. Así que vamos a dar la batalla, vamos a tratar de concientizar cómo es que podemos por lo menos mejorar las condiciones en la parte del ingreso en nuestro país y agradecerles infinitamente que confíen en el Senado mexicano, que sé que hablo por muchas y muchos senadores que nos pueden dividir distintas ideologías, pero que nos une una misma causa que es la familia. Muchas gracias y muy buenas noches. Bienvenidos sean. Muchas gracias a la senadora Nancy de la Sierra. Y antes de despedirnos, queremos pedirle a nuestro presidio permanezca unos momentos de pie para llevar a cabo la fotografía oficial de este importante evento conmemorativo en el marco del 78 aniversario de las Naciones Unidas, la presentación del trigésimo año internacional de la familia. Senadora, si se coloca al centro, por favor. Gracias. 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 Gracias.